Creo que tengo todas las jugadoras disponibles, vamos a ver ahora en el último entrenamiento, pero por suerte creo que es la primera sesión de entrenamiento, el primer partido en el que vamos a poder contar con todas. Hoy después del entrenamiento tomaremos la decisión de las 22 jugadoras que pueden estar mañana en el banquillo, con lo cual habrá dos jugadoras que se tengan que quedar fuera. Sí que es cierto que venimos con jugadoras con molestias y valoraremos quién entra y quién no entra. Y en cuanto al partido, pues yo creo que va a ser un partido muy muy parecido en el que los dos equipos queremos apretar alto, en el que los dos equipos queremos dominar el juego, someter al rival en campo contrario y se definirá por pequeños detalles como se definió en la ida de Liga. Bueno, creo que el equipo está mentalizado con que es una competición nueva, siempre es ilusionante, siempre pongo el ejemplo, nuestro ejemplo, la temporada pasada y creo que una supercopa como es esta, a partido único puede pasar cualquier cosa y para ello el equipo es consciente de la buena dinámica nuestra, solo nos fijamos en nuestro trabajo día a día y creo que estamos totalmente preparadas para afrontar el partido de mañana y sacarlo con buena nota.